Hola, bienvenidos a Dos Bocados, soy Cristina y hoy vamos a preparar una deliciosa tarta flor de hojaldre con semillas de amapolas. Es un postre con un diseño llamativo, con un relleno diferente, es muy fácil de hacer y sobre todo riquísimo. Entonces vamos a ver cómo se prepara este exquisito postre. Primero ponemos el horno a calentar a 180 grados y vamos a preparar las láminas de hojaldre. Ponemos una lámina sobre la mesa bien enharinada y la estiramos un poco con el rodillo. Ponemos encima un plato o la base de un molde redondo y cortamos alrededor. Apartamos las sobras de la masa que vamos a utilizar para hacer croissants, por ejemplo. La lámina redonda la ponemos sobre un papel de horno y la apartamos. Vamos haciendo lo mismo con la otra lámina de hojaldre. Apartamos las dos láminas redondas mientras vamos a preparar el relleno. Entonces batimos las claras de huevo a punto de nieve. Cuando está firme añadimos el azúcar junto con las semillas de amapolas. Y aquí va un truco. Las semillas de amapolas en los rellenos son mucho más ricas molidas. Para molerlas hay que añadir el azúcar en el molinillo porque al contener mucho aceite se apelmazan. Y atasca la máquina. Para incorporar las semillas mezclamos con una espátula. Una vez que tenemos el relleno listo montamos la tarta. Para esto colocamos la primera lámina redonda en la bandeja sobre el papel de horno. Ponemos en el centro el relleno de amapolas y los repartimos desde el centro hacia los bordes. Dejando un espacio de un centímetro más o menos en el borde. Las semillas de amapolas son muy utilizadas en el centro y este de Europa en la cocina. Por su textura, sabor y sobre todo por sus propiedades que vamos a ver más adelante. Luego colocamos la segunda lámina encima y cerramos los bordes con un tenedor. Se podrían quedar abiertos también pero tenemos que tener en cuenta que el hojaldre sube mucho y es posible que salga relleno. Aún así estaría rico igualmente. Ahora en el centro ponemos un vaso y empezamos a cortar desde el vaso hacia los bordes. Primero en cuatro partes y luego a cada parte le hacemos tres cortes más. Las semillas de amapolas son una buena fuente de proteínas, minerales y fibra. Contienen ácidos grasos saludables, omega 3 y omega 6, favoreciendo el sistema cardiovascular, ayudando a bajar los niveles de colesterol, colaboran con el buen funcionamiento de un sistema nervioso sano, actúan como un sedante natural, ayudando a calmar los nervios, a reducir el estrés y los problemas de sueño. Ayudan a calmar la tos y se utiliza como expectorante. Poseen propiedades antioxidantes. Dos cucharadas de semillas de amapola contienen el 25% de calcio diario y el 32% de la ingesta de cobre recomendados. Son un alimento fácil de digerir y de asimilar por el organismo, lo que los convierte en un bocado práctico y sencillo. Tal como vemos, damos la vuelta a cada pétalo, retiramos el vaso y ya lo tenemos listo. Ahora si queremos podemos untar con huevo batido o si queremos lo podemos dejar tal cual. En el centro, opcional, se pueden espolvorear unas semillas de amapola. Metemos al horno durante 20-25 minutos. Pasado ese tiempo, comprobamos que esté bien hecho y ya lo tenemos listo. Bueno, espero que te haya gustado esta receta. Si es así, haz clic en el botón me gusta y déjame un comentario. Cuando hagas esta receta, sube tu foto a Instagram y etiquétame 2 bocados recetas. De esta forma podré dejarte un comentario. Suscríbete a mi canal, así podrás ver más recetas como estas. Y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides compartir. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!